Vamos a conocer ahora el testimonio de Ross Hurtado, interpretando el tema Más que a mi vida. Adelante. Más que la muerte es el amor Creí perdido tu amor De mi perder la razón Yo soy tu adornación Yo te quiero más que a mi vida Sin ti no late mi corazón Más fuerte que la muerte es el amor Ah pues mi tía me dijo para inscribirme en la post porque es un concurso que todos los jóvenes participan y pues me pareció muy interesante porque voy a conocer a chicos que cantan y que tengan la misma edad que yo o algo así y puedan tener la misma experiencia que yo Mi tía me informó de todo, me mandaba los links por Facebook, creamos la canción con mi tío Él me ayudó en componer la pista Yo me inspiré por mi abuelito cuando tenía 7 años A los 8 años mi abuelito falleció Paraba siempre con él y tuve que, no sé, sentí esa presencia cuando estaba tratando de crear la canción y ya pues me parece súper divertido y súper chévere porque dan oportunidades a personas que a veces no le dan pues y me gusta la oportunidad ¿por qué? Porque me están dando la oportunidad de entrar a esta edad, a esta corta edad y pues te voy a tener una carrera más adelante, gracias a Dios Aquí Rosa Hurtado nos cuenta la importancia que tiene para ella participar en el Festival de la Juventud Nos ha contado claramente que en algún momento ella puede hacerse más conocida gracias al Festival de la Juventud ya que ustedes la han podido conocer un poco más gracias al Festival de la Juventud